Usted seguro quisiera tener un abdomen así de plano, sexy y marcado, solo que las abdominales lastiman mucho el cuello y la espalda, y no vale la pena tanto dolor para tan pocos resultados. Imagine que con solo recargarse así, pudiera tener sexys abdominales de lavadero. Presentamos Wonder Core, el vanguardista sistema de entrenamiento que garantiza ayudarle a firmar su torso y darle esas sensacionales abdominales marcadas que siempre quiso. Te dará el tono y la definición que buscas. Yo soy un cuarentón, y mira qué resultados. Las abdominales comunes básicamente solo ejercitan los músculos al momento de incorporarse. En cambio, con el innovador sistema de doble resistencia de Wonder Core, los músculos se trabajan tanto al incorporarse como al reclinarse, con abdominales en reversa contra resistencia al reclinarse y con abdominales normales al incorporarse. Y a diferencia de los aparatos de gimnasio, Wonder Core va más allá de los 180 grados para trabajar todo su torso como nunca antes. También tiene un asiento giratorio para que ejercite a fondo los oblicuos. Luego ayudará a afinar su cintura con intenso doblado de rodillas o prensa abdominal para afirmar y aplanar esa barriguita. Y ya para terminar, reclínese y disfrute un relajante estiramiento de torso. Wonder Core es el increíble aparato 6 en 1 que le proporcionará un ejercicio total y a fondo a todo su torso en tan solo unos minutos sobre el piso. Así que prepárese a transformar todo su torso más rápido de lo que jamás pudo imaginarse. Porque Wonder Core ha sido diseñado para darle resultados rápidos.